Bueno, vamos a comenzar el partido con horario puntualidad británica, 5 y cuarto. Comienza el partido, toca Esule, Cani, desplazamiento largo hacia Juanma, control, muy bien, Bella abre a banda hacia Jorge, conduce para Luismi, protestan falta pero parece ser que nos saque de banda a favor del Atlético de Coín. Va a sacar largo el lateral nuestro Jorge, saca de banda el largo, despeja de la defensa del Monachil y desplazamiento largo. Despeja el largo también Bari, el balón no hay quien lo baje ahora, a ver quien lo baja, perfecto. Petelu, Petelu para, da de cara hacia Cani, Cani pasa otra vez hacia Petelu, cambia el juego, recoge de nuevo Esule. Luismi abre a banda, fuera, fuera, saque de banda a favor del Monachil. Bueno, parece ser que el partido ha empezado con el empuje de nuestro club, un poquito de presión arriba, normal, jugando lo que no jugamos, pues todo es poco. Saca el 15 juanse, lateral del Monachil, desplazamiento largo de banda. Bari de cabeza, protestamos falta, controla a Pella de cara hacia Jorge, balón largo, corre Juanma, corta la defensa del Monachil, concretamente el 24 Coto. Pase el largo, pelota tranquila para nuestro guardameta. Jesús le enlargo, Jesús le recibe de cara. Una balón Pella, balón para ellos, desplazamiento, Jorge de cabeza, despeja. Otra vez Juanma de cara, para Luismi, volvemos a perder el balón. El balón ahora mismo no queda en propiedad de nadie, mucha incertidumbre, mucha imprecisión en ambos equipos. Bueno Andrés, hoy que compartimos en nuestro estreno como locutores, tus primeras impresiones llevamos escasamente, no llegamos al minuto, sí, unos tres minutos aproximadamente. ¿Cuál es tu impresión de lo que estás viendo en el partido en estos momentos? Bueno, buenas tardes. Bueno Miguel, la verdad que ya debuté con Paco León. Se puede considerar un debut y bueno, en principio la verdad que veo los dos equipos muy bien plantados. Vaya, recordar fundamentalmente que no estamos jugando mucho, el Monachil creo que está a tres puntos por debajo de nosotros. Correcto. Con 31 puntos, no se lo recorda Miguel Ángel, nosotros tenemos 34. Concretamente ostenta, nosotros vamos en el puesto 13 y ellos en el puesto 14, o sea es un partido de máxima importancia para ambos equipos. Exactamente, entonces la verdad que de ganar aquí daríamos un impulso importante y ojalá que no se dé el caso, pero de perder puntos, bueno pues estaríamos otra vez a remolque. Vamos a ver si somos capaces de sacar el partido. El planteamiento ahora mismo, tal como yo lo estoy viendo, estamos jugando un 4-4-2, tenemos dos referencias en punta, el futbolista número 11 y el 9. Quizás destacar el puesto de Alberto, nuestro jugador que quedaría como de enganche entre el centro de la defensa y el centro campo, un hombre de enganche, pero bueno sí, el planteamiento claramente tú lo has definido muy bien, un 4-4-2 con un centrocampista más retrasado. Efectivamente, tenemos ahí a Alberto un poquito por delante de la defensa con Pella, los laterales muy abiertos y vamos a ver si podemos entrar. Atención, atención Luis, falta, reclamamos falta, parece que es una plancha muy clara, pero el asistente de banda así no lo ha apreciado. Saca de banda Jorge, creemos que va a ser un saque de banda largo, tenemos jugadores de cierta mercada, atención, saca Jorge, va Alberto, no llega, Pella toca de cabeza, despeja la defensa del Monachil, va Bari, va Bari junto con el 21 del Monachil, salta más que falta, reclamamos falta, atención, atención, reclamamos falta y el colegiado no ha hecho nada, nada o no ha apreciado nada en esa jugada. Creemos desde aquí que ha sido una falta clarísima, ¿verdad Andrés? El salto ha sido, totalmente estaba, creo que es Bari, ¿no? Sí, Bari, Bari era el que iba a la disputa. Y le ha saltado con el codo claramente abierto. Sí, sí. No sé si es que el Linier no se lo ha señalado porque el árbitro iba rápido, la jugada ha sido muy rápida, tenemos que tener mucho cuidado con este futbolista, con el número 21. Además, es algo curioso. El futbolista rápido y está el único, es la única referencia que tiene. Y además es bastante más bajo que Bari, con lo cual creemos que ha podido ayudarse de los codos, de los brazos. Yo creo que sí, lo que no sé, lo que no entiendo, el Linier estaba muy bien situado, desde luego. Sí, sí, Mercedes, son apreciaciones que, bueno, se equivocan los árbitros de primera, pues imagínate. Atención, atacamos la chiva, balón al 17, muy bien Bari en el corte, muy atento, va Petelu a apuntarla, para, controla, está acosado por el número 5. Creemos que falta nada, Petelu sigue peleando, Bari recibe, balón largo para sacarlo de la defensa. Vale. Bueno, parece ser que es lo que decías Andrés, ambos se juegan mucho y aquí no hay un minuto de descanso, ¿eh? No, la verdad que no, están bien plantados, sobre todo atrás nos va a costar. Estoy viendo muy bien situado el centro del campo de ellos, con la referencia del jugador número 21 en punta. Sí, correcto. Y ellos van a desplazar el balón rápido. A ver ahora, a ver ahora. Venga, pella de cara, tocamos, tocando el balón muy bien, sin perderla, controla Jorge. Ah, bueno, venga, estamos empezando. Estamos intentando, estamos intentando ir balanar jugadas, por lo menos se ve cierto movimiento en el centro del campo. Quizás a la hora de desplazar ese balón desde la banda hacia las puntas, pues ahí es donde tenemos el problema. Pero bueno, no veo mal, no veo mal el planteamiento, vamos a ver si somos positivos. Bueno, vamos a ver, saca el 15 del Atlético Monachí, Juance, banda, buscando un apoyo a la hora del saque de banda, saca el largo, balón puntado, toca Jorge hacia atrás, toca José, José, Luz, Jesule, balón a Álvaro. Saca a Álvaro en corto, hacia Jesús, le abre a banda, busca a Jesús, un desplazamiento largo, cambio de lateral, recibe Cani, tocan corto, recibe Juanma, perdón, Petelu. Volvemos a recuperar el Monachí, la verdad que está teniendo una cosa que creemos que, al principio, sobre todo a ver el físico como la aguanta, están presionando toda la salida del balón nuestro. Sí, están yendo muy arriba, buen cambio de juego, pero bueno, la verdad que son rápidos, pero hoy ahí también hace calor, la temperatura es alta, yo creo que si aguantamos un poquito el ritmo les podemos hacer daño. Bueno, seguimos, Petelu controla, dribla, pasa hacia Cani, Cani va a centrar a banda, atención, lástima, se le ha pasado por encima a Rafita, qué lástima ese centro desde la banda izquierda de Cani, Rafita no ha llegado. Se sigue disputando el balón, muy, muy disputado el partido, no hay un dominador claro, en fin, esperemos que el árbitro sepa mantener la suposición y sepa estar a la altura porque pinta esto que va a ser un partido muy disputado y con un juego, un juego no duro, digamos, pero sí un juego, la verdad, que no se va a dar por perdido ningún balón por ninguno de los dos equipos. Sí, ellos están jugando mucho, también, bueno, convendría recordar quizás, ¿no?, que el resultado que se dio en casa de, porque este es partido de vuelta, en el partido de ida, creo recordar que ganamos, exactamente no recuerdo el marco. Creo recordar, tirando de meroteca mental, 1-3, si no me falla de menos. Pues claro, eso a nosotros ahora mismo nos beneficia, puesto que cualquier empate con ellos el gol a Verá lo tendrían perdido. Efectivamente. Ellos tampoco pueden descuidarse mucho. Así es. Bueno, soca Jorge, cuelga al centro del área, salta Rafita, no llega, atención, le llega, ¡gol! ¡No! Y el efecto óptico, lástima, Juanma. Se ha ido el balón, se ha ido el balón. El efecto óptico parecía que había sido un gol clarísimo, un empalme de la frontal del área de Juanma, pero desgraciadamente no ha visto portería. Increíble, la jugada ha sido magnífica, la verdad que ha estado muy bien Juanma la caída, pero no hemos tenido la fortuna de entrar. No, no, esperemos que cambie la dinámica. Bueno, o sea, juega desde atrás, el 24 del Monachí, el capitán, sacan corto, atención, pelea Jorge, saque a la banda. Totalmente, está claro el planteamiento de ellos, es un balón arriba, intentar un cabezazo y con la caída, pues, coger posiciones de arriba. Yo creo que por lo menos durante los primeros 20-25 minutos lo van a intentar. Otra cosa será si nosotros tenemos la suerte de meter la pelotita y entonces puede ser que cambien, vamos a ver si tenemos la suerte. Sí, y además ese tipo de presión, a ver qué tal, porque la verdad que nosotros estamos con ganas, pero ellos también nos dan una por perdida. A ver que a quién le aguanta el físico más, ¿eh? Sí, sí. Como tú has manifestado de la tarde, es bastante calurosa. Sí, es asfixiante el ritmo y la verdad que le estamos proponiendo fútbol control, pero ellos están muy encima de nuestros futbolistas, ¿eh? Bueno, saca el 4 del club Monachí, balón a tierra de nadie, devuelve al balón Jorge, la pelea Rafita, recupera a Monachí, otro Bo León. Nadie, nadie se quiere complicar la vida y es fruto todo de lo complicado que está la clasificación y está la liga esta. Se nota, se ve, se ve que nos respetan muchísimo. Nosotros también, como no puede ser de otra manera, no estamos jugando todos mucho ahora, ¿eh? Entonces, para ellos es muy importante este desplazamiento y este seguro que lo tienen marcado en rojo, este desplazamiento. Seguro que sí, Andrés. Bueno, saca de portería Álvaro, balón en largo. A la medular, toca Alberto, no llega, vuelve a tocar sin tocar la cara, recibe Jorge, Jorge cuelga un balón, que bueno, saque de portería para el Monachí. Bueno, hay que tener un poquito más de paciencia, creo yo, no se trata tampoco de dividir ese balón tan rápidamente, sobre todo cuando no tengamos la presión de ellos encima, a ver si somos capaces de aguantar un poquito la posesión, que creo que con la posesión tenemos jugadores de toque como para poder llegar arriba. Sí, porque ya de todo es sabido, es un tópico del fútbol, del deporte en general, que la ansiedad no es buena amiga de viaje a la hora de disputar un partido, ya lo sabemos. Mejor, como tú dices, tener más cabeza y ya llegará y trabajar y tal. Despeja a Jorge, controla al capitán del Monachí, dribla en el centro de campo a Pella, abre a banda el número 17, va al corte Cani, Cani toca, desplaza a Luismi, busca el balón en largo hacia Juanma, Juanma para, controla, intenta dar de cara a Cani, Cani toca, balón dividido, Pella controla en el centro, pasa a Cani, Cani a ver, dribla, Farta, perfecto, Farta, junto a la banda izquierda del ataque del club atlético de Coen. Vamos a ver cómo se ha trabajado la táctica, porque esta falta es peligrosa. Ya vemos cómo sube Alberto, creo que va a subir también Bari y seguramente el otro central, con lo cual vamos a tener aquí una jugada que me imagino que habrán ensayado. La verdad es que teniendo en cuenta las dimensiones del campo nuestro, de la estacionadora Fuensanta, no he apreciado, tú lo aprecias directo o indirecto, pero un pegador con confianza incluso podría hacer daño, lo que pasa es que no he apreciado si el árbitro ha levantado la mano o no, no sé si es directa. Creo que es directa, creo que es directa. Pues un pegador con confianza podría poner en serio apura al portero, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a ver por qué camino opta, si por tiro directo o cuelga el balón, vamos a ver. Hay protegeo en el área. Bueno, delante del balón, pasa por lo alto, cuelga Luis Mí, que para donde el portero pegado a la cepa del palo, a 30 centímetros de la cuadra derecha, recuperar Coín, cuelga, mal centro, pella. Bueno, pues ya llevamos dos. Pues sí. Llevamos dos muy claras, esta ha sido fantástica. Efectivamente se ha cumplido mis pronósticos de que un campo con estas dimensiones, un jugador que tenga confianza en la pegada puede poner en serio apura al portero, ¿de acuerdo? Se te han visto hoy los galones cuando eras portero. Bueno. Lo has visto, lo has visto. Yo lo hubiera parado también, bromas aparte. La verdad que el portero ha hecho una estirada fantástica. Fantástica, era difícil, un balón dividido entre el palo y... Muy bien puesta. Bueno, hablando del portero del Monachil, pues es el que procede a sacar una falta a favor de ellos. Balón en largo del portero, traspasa la medular del campo, va Alberto, toca de cabeza, la puja Cani también con el once, el once se la lleva, va a banda derecha, para, mira, busca, balón fuera, afortunadamente. Les cuesta mucho, cuando llegan a esas posiciones, ahí lo tienen muy difícil porque no repliegan, se quedan un poquito aguantando la posesión y eso hace difícil, pues, progresar. Ten en cuenta que, repetimos lo de las dimensiones, en el momento que un equipo se pueda repliegar bien atrás y cierre espacio, lo único que dificulta la transición del balón, y sobre todo balones en corto, de cualquier equipo que ataque. Totalmente. Bueno, vamos a ver. Saca Álvaro, va a sacar Álvaro de portería. Desplazamiento largo, traspasa la medular, va al choque, el lateral derecho del Monachil, saque a favor del Atletico In, va a sacar Cani. Bueno, también decir que el Monachil es un equipo que creo que se caracteriza por ganar con poca diferencia de goles, es decir, me parece que el fin de semana pasaba con 1-0, ¿no? Sí. Y, bueno, ellos rentabilizan muy bien su tanto. Muy bien. Eso habla bien en el sentido de que es difícil que encajen, pero, bueno, vamos a ver si tenemos suerte y podemos abrir la lata. A ver si, ¿cuánto fue? Valberto toca de cabeza, la baja, abre a banda, recorre el balón Cani, encara al defensa, toca Juanma, no llega, balón en posición del Monachil, el número 11, por la banda derecha, desplazamiento con el exterior, va a variar cruce, semifallos de Bari, la puja con el 21, se rehace, se rehace Bari, recupera el balón, perfecto. Falta un poquito dura, Andrés, merecedora de tarjeta amarilla, ¿eh? Totalmente, vamos, el futbolista el 21 ya debería llevar dos, porque en la primera jugada que recordamos le saltó a Bari con el codo abierto, ni señaló falta, pero es que ahora se ha desentendido completamente el balón. Yo creo que ante, bueno, la pérdida de ese balón se ve claramente que ha perdido un poco los papeles y ha ido a buscar el contacto con nuestro futbolista, no sabemos muy bien cómo no ha podido señalar la tarjeta. La pregunta es, ¿hasta dónde va a poner el señor colegiado el listón de la dureza del juego, del reglamento? Sí, entendemos eso, que quizás el árbitro no quiere empezar a señalar, bueno, atención, el Inier le comenta algo al árbitro, creo que había algún pequeño incidente en los vestuarios, en los banquillos, parece ser que el banquillo visitante se ha dirigido o ha increpado al nuestro, va a monestar, creo, a alguien del banquillo. Andrés, perdona, corrígeme, el 21 del Monachil, es que lo tengo aquí anotado, es Dani González, es el jugador al que hemos estado hablando, que ya ha cometido un par de entradas bastante rozando la tarjeta amarilla y el árbitro, pues bueno, parece ser que va a dejar jugar, tipo inglés. Ha amonestado a alguien en el banquillo, desde aquí no hemos apreciado a quién, sea un futbolista o alguien del equipo técnico, me imagino que por las protestas aireadas. Justificada, desde mi punto de vista, porque creemos que ha sido, no solo falta, sino falta con una tarjetita. Bueno, seguimos, Gesule, desplazamiento al centro, la puja a Rafita, no llega, recupera a Gesule, controla con el pecho, cuelga a banda, la recoge Luismi, la puja con número 3, Luismi sigue pujándola, desplazamiento largo del lateral izquierdo del Monachil. Cani de cabeza, la baja, Alberto de cara, abre a banda, Juan Micoge, perdón, Petelu, recupera a Monachil, esto es un toma y daca, nadie es claro dominador del partido, Petelu toca, falla en la entrega, recupera a Monachil, regatea el 17, la puja da de cara al número 15 de su equipo, el cual abre a banda al lateral derecho, balón en posición del Monachil, el número 5 toca, abre a banda a su lateral, el Monachil jugando sin arriesgar balones, juega con el portero, este hace un desplazamiento con el pie, pues no la puede coger con la mano, recordamos, puja en el centro de campo y recuperamos de nuevo, la recoge Petelu, abre a banda Cani, Cani mira, cuelga el balón, va Rafita por él, toca una mijita la peina, evita que salga, Pella controla, abre, Luismi coge, controla, aguanta la de cara a Jorge, Jorge cuelga, saque de banda a favor del club atlético de Puebla. Bueno, bien, 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 hemos empezado la jugada en banda izquierda y la hemos terminado en banda derecha. Muy bien, centro de Luismi, balón peligroso, saca la defensa del Monachil, buen balón, lástima, el tiro este de Petelu. Bueno, la verdad que hemos empezado en banda izquierda, como decíamos, ha habido un poco de toque, hemos conseguido cambiar el balón a la banda derecha y al final hemos terminado fuera de, bueno, tirando a puerta, lo cual es como hay que acabar la jugada, ¿no? Sí. Que termine, que no haya contras, que es lo que nos pueden hacer. Es un canon del fútbol saber que lo más complicado es perder un balón en una zona tonta del campo, con lo cual te pueda provocar un contragolpe que, bueno, que te cree problemas o te metan en ser dificultades. Balón largo, sale Álvaro, bien, bien, Álvaro, atento en la salida de esa albordelaria, abre a banda hacia José, Jesús le, Jesús le aguanta, dribla, devuelve de cara al balón, atención, un balón complicado para el portero, muy bien Álvaro en el regate, Jesús le saca el balón con el exterior del pie, balón muy alto, Pella toca de cabeza hacia atrás, Rafita la pelea, no la consigue, recupera otra vez el Monachil, balón de cara hacia el portero, presiona, presiona Juanma, Juanma presiona, balón en largo el portero. Volvemos a empezar, vamos a ver si somos capaces de ilvanar a otra jugada. Pues sí, por empuje que no sea, lo que pasa es que quizás necesitamos, lo que hemos dicho antes, menos ansiedad y la cabeza un poquito más fría. Ellos ahora mismo, si te das cuenta, ya están llegando un poquito más tarde a los cruces, la presión ya no es tan intensa y yo creo que lo van a notar el empuje este de los primeros minutos. Lo que hay que estar un poco acertado en los pases, hay atrás pases de seguridad y los controles que sean adecuados, claro. Jesús le a Jorge, Jorge abre, toca con Luis, Luis mira la banda, regatea, vuelve a dar de cara a Jesús. Ahora parece que estamos calmando más, cuelga balón Jesús al área, Juanma no llega, llega el balón a Cania en lateral izquierdo, en cara a su homólogo, cuelga con la derecha, atención, jugada, jugada muy conflictiva, parece ser que se ha usado los brazos del central y parece ser, bueno, seguimos con el listón muy alto antes del arbitraje. No sabemos muy bien, está protestando nuestro futbolista, parece ser que ha notado un codo en la cabeza, pero bueno. A ver, desplazamiento, saque de banda, pegado justo a la paralela de la línea de corner, saque el largo de Cani, toca, atención Luis, mí, lástima ese remate de cabeza rozando el larguero, ¿eh? Y van tres. Y van tres. Van tres, señores. Esperemos que a la cuarta sea la vencida, en vez de a la tercera. Bueno, lo importante es que estamos pisando áreas, se está llegando, se están creando ocasiones, ya es cuestión de tener un poquito más de acierto, pero yo creo que se está finalizando la jugada y estamos haciendo que ellos tengan que sacar el balón con sus centrales, lo cual les dificulta mucho la labor. Bueno, y efectivamente, coincido contigo, Andrés, parece que han levantado un poquito el pie del acelerador, ya no corren tanto, no sé si es tema físico, tema táctico, pero ya juegan más atrás, más agazapados, no quieren arriesgar tanto, desplazamiento es largo y a ver lo que sale. Bueno, toca a Bari, a ver si la baja Jorge, perfecto, la pierde Jorge ahí, el número uno se recupera el balón, atención mano, reclamamos mano, perfecto. Bien, parece que el árbitro ha atinado en esta ocasión. Sí, ahora sí la vio, sí la vio, estaba muy encima de la jugada y como no podía ser de otra manera, pues la ha pitado. Bueno, pues vamos a sacar esa falta, aproximadamente unos 8 metros por detrás de la medular, toca a Jesús, le abre a Cañabanda, este abre a Petelu, Petelu mira, controla, intenta encarar a su par, a ver qué hace, balón de caño, toca a Rafita, Rafita pega y tira por último Luismi. Ha habido ahí una jugada un poco rara porque ha tirado, pero parece que la mano del defensa estaba pegada al cuerpo y por lo tanto parece que no habría nada que reclamar en esta ocasión. La verdad que ahí nos estamos manejando bien, han buscado una pared, nuestro jugador número 9 se ha revuelto muy bien, ha soltado el latigazo, ha tropezado en un defensa y el futbolista número 8 se la ha encontrado, lástima que se la ha ido un poco a la derecha. La verdad que Rafita es un jugador con envergadura física, lo pueden comprobar nuestros televidentes, con buena pegada y bueno, y además esa envergadura tendrá que aprovechar no solo para chutar, sino para buscar algún balón colgado, porque para eso ese cuerpo que tiene lo deberá utilizar. Bueno, balón es largo del Monachil, de puerta, se pune en el centro campo, a ver quién la baja, hay un empujo ahí del 5 de Monachil hacia nuestro capitán Pella, el balón no se queda nadie con él, a ver quién la baja, a ver, parece así que la baja aquí Juanse, el número 15 del Monachil. Tocan en corto, triangulan, miran, nosotros también parece que hemos bajado un poco la presión, atención jugador de Torre Perogil, pero, perdón, de Monachil, tengo yo el Torre Perogil en la cabeza, Andrés, y eso que va al primero. No se nos va, no se nos va de la cabeza ese encuentro. Bueno, no pasa nada, vamos a ver, yo creo que ahora mismo estamos dominando claramente el encuentro, ellos están muy, muy, muy atrás, esperemos que eso se traduzca en algún gol, porque la verdad que por ocasiones yo creo que estamos mereciéndonos ya ir por delante. Bueno, cuelga Cani, despeja al capitán del Monachil, Jorge recupera, toca aquí a Luis Miabanda, Luis Mi mira en cara, golpea, intenta colgar balón, balón muerto, recupera el central del Monachil, saque el largo, Alberto hace lo mismo de su posición en el centro campo, todo el mundo pujando el balón, a ver quién la baja, por favor, a ver quién la baja, muy bien Juanma recupera, la baja, la echa abajo, pella la desplaza banda, Cani recupera, cuelga un balón largo, saque de puerta para el Monachil. Bueno, volvemos a finalizar jugada, la verdad que aquí en banda derecha están doblándose muy bien, tanto el futbolista número 8 como Jorge y estamos, creo que es Luis Mi, ¿no? Sí, el 8 es Luis Mi. Están entrando muy bien con Jorge y se están doblando muy bien, estamos ocasionando bastantes y serios problemas. Quizás por buscar un pero, porque estamos manteniendo el control del balón, pero no definimos, nos falta ese último pase, esa jugada de definir al final, ¿no? Sí, un poquito ese toque último para que entre es lo que estamos echando un poco en falta, pero bueno, queda muchísimo tiempo, estamos haciendo las cosas bien y yo creo que si seguimos así, nos deberíamos llevar el partido, la verdad. Bueno, toca Monachil, el número 15 desplaza, abre en banda, es el número 11 a la banda derecha, va Cani al cruce, se queda en el suelo, el jugador número 11 de Monachil sigue con el balón, cuelga dentro del área por abajo, recatea, punta con los dos centrales, recupera a Bari y Bari saca el largo, balón al que intenta llegar Rafita, saque de banda a favor del Atleticoin. Este número 15, la verdad que para ser central demuestra tener bastante habilidad. Sí, sí, a pesar de lo corpulento que es, muestra la verdad que bastante... Bueno, seguimos, Rafita toca, abre, recupera a Pella, Pella abre a banda, hacia Jorge, Jorge busca a Luimi, toca, pasa una pared, atención, sube la banda Jorge, se mete en el área, cuelga, lástima va, ese pase de la muerte no ha llegado nadie, recupera Alberto, vuelve a abrir, Luimi la pelea, la recupera, se la da de cara Alberto, Alberto intenta resarcirse perfectamente, abre a Cani, Cani busca a Petelu, Petelu coge en cara, se mete por el centro del campo, recupera, va en cara a portería, se le viene larga, se asocia con Luimi, otra vez Petelu, Petelu en el área, cuelga, lástima de nuevo, por el amor de Dios, hermoso. La verdad que estamos haciendo lo más difícil. Lo más difícil, lo que te decía antes, llegamos, pero nos falta esa última jugada para definir. Atención, lástima Jesule, perdón, Rafita. Rafita, 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 oh, qué pena, que dos jugadas magníficas aquí en banda derecha, con paredes, paredes en corto, luego una diagonal que se han marcado de la banda izquierda, han visto perfectamente al número 8 aquí desmarcado, a Jesuli, a Luimi, perdón, y la verdad que es fantástico, lo que pasa que luego esos balones que han puesto perfectamente a traje y a buscarlo. Bueno, va a sacar Donaire, que así es como se llama el portero de Monachil, Donaire, tiene buen Donaire, por lo menos lo ha demostrado la jugada esa de la falta, ¿verdad? Sí, ha volado, ha volado la escuadra. Bueno, saca un largo de portería, balón que pasa la medular, la pelea Alberto, despejar, recupera el Monachil, lateral izquierdo, la pelea con Juanma, balón a favor del Monachil. Es difícil este Juanse, ¿eh? Sí, Juanse, este chaval del Monachil, la verdad es un hueso duro, ¿eh? Sí, tenemos ahí... Algunos, esperemos que no sueñen nuestros delanteros con él hoy. Bueno, recupera el once del Monachil en el centro campo, abre a banda derecha, ralentiza el balón, toca un corto con el número 11, este vuelve a devolverle al número 7 en banda derecha, este cuelga balón en largo, parece que va a ser tranquilo para Álvaro, balón cómodo para Álvaro. Casi que hemos tenido que esperar el minuto 26 para ver una llegada por banda de ellos, ¿eh? Pues sí, afortunadamente, mientras más lejos estén de la portería, mejor. Bueno, toca Álvaro, intenta pelear a la Luismi, se anticipa la defensa del Monachil, concretamente el número 5. Saca, va a sacar de banda Jorge, de nuestro Atleti de Coim, está buscando un apoyo, saca ahí largo, perfecto, la A, ese balón que pugnaba Rafita con el capitán del Monachil, también con sus dudas, si ha sido con la mano o no. Bueno, Alberto toca de cara, parece que es balón a favor del Atleti de Coim y ha tocado un jugador de Monachil, correcto. Saca de banda a Bari, juega con nuestro portero, con Álvaro, este controla con el pie, desplaza a su lado hacia Gesule, Gesule mira, controla, desplazamiento largo al centro de la defensa de ellos, se anticipa de nuevo la defensa de Monachil, el 11 de Monachil desplaza, recupera a Cani, Cani va controlando, abre hacia Petelu, Petelu mira, no sabe a quién se la va a echar, se la devuelve a Cani, otra vez, va a Pellas, busca el apoyo, correcto, Pellas devuelve a Cani, Cani abre, se apoya en Bari, empezamos, vuelta a empezar, Bari abre, se abre con Gesule, estamos ralentizando que quizás sea algo positivo en algún momento del partido, André. Estamos tomando un poquito de aire, porque la verdad que el ritmo es fuerte, ahora aquí podemos hacer daño, a ver, lástima Jorge, se le ha echado encima, vaya, vamos a soñar con este Juanse, André. Ya te digo, la está cortando toda, la está cortando. Saca Jorge en largo, otra vez Juanse, la recupera Luis Minado, por favor, no. Esta mano la ha visto bien. Muy discutible, André, muy discutible esa mano nuestra. Bueno, digamos que la ha visto clara, no tan clara como las anteriores, del equipo Monachil. Bueno, pues Monachil se le acabaron las prisas, y eso que queda todavía prácticamente una hora de partido. Pues estamos en el minuto 28, o sea que si empiezan a perder tiempo ya, vamos mal. Efectivamente. Bueno, va a sacar el capitán de Monachil, uno de los defensas centrales, balón largo pegado a la línea de córner, balón que traspasa la línea medular, la pelea de nuevo Alberto, se la lleva de cabeza, pero la desplaza al lateral de banda. Saque banda a favor de Monachil. Nada, siguen igual, la verdad que lo que decimos, el jugador número 21 va a todos esos balones divididos. No tiene mucha altura, pero sí es buen santo, tiene un buen tando, y entonces la verdad que incomoda muchísimo. Ahí tenemos que estar fuertes, sobre todo Bari, Alberto, la gente alta tiene que estar fuertes. Ellos también tienen tres o cuatro jugadores de una envergadura física bastante considerable. Cuidado, cuidado. Bueno, sacan banda largo Monachil, el once cuerga, nada, fuera. Tenemos que tener cuidado con eso, porque en el saque banda, recordamos, no hay fuera de juego, y bueno, ese futbolista si llega a controlar estaba en el área, ¿eh? Sí. Bueno, saca Álvaro de nuevo, saque de portería a favor nuestra, desplazamiento largo, traspasa la medula, la vuelve a pelear, Alberto, que está en toda, muy bien, Juanma, lástima, que ha intentado dársela a Rafita, pero no ha llegado a su destino, despeja a Bari, vuelve a controlar a Alberto en el centro campo, abre hacia Jorge, empezamos de nuevo, otro desplazamiento largo, la pelea a Rafita, no llega, se anticipa el número 7 de Monachir, de nuevo recupera a Petelu, Petelu encara, se apoya en corto, con Rafita, Rafita se va, atención, puede ser penalti, falta. Muy, muy discutible, pero bueno, no entiendo cómo no puede pitar falta, no sé si ha sido dentro o fuera del área, eso desde aquí no lo he podido apreciar, pero que ha sido falta, sí, seguro, lo que pasa es que Issa por eso no ha pitado nada, porque si pita algo y es dentro del área, se lo comen, y si no, yo creo que es que no se ha enterado muy bien en qué. No sabemos la interpretación que ha podido hacer, parece que ha salido trastabillado, quizás eso es lo que ha despistado un poco el colegiado, pero bueno. El auxiliar de banda ni se ha manifestado de ninguna manera. El de, le ha pillado banda contraria, porque recordamos que el auxiliar de banda de aquel lado está justo en el ataque de Monachir, entonces claro, pero bueno, que la jugada, desde aquí desde luego no apreciábamos dudas, vamos. Bueno, seguimos, Luis Mipara, da de cara a Pella, Pella abre a Jorge a banda, Jorge intenta devorrer a Luis, mi no puede, devuelve de cara a Gesule, Gesule deja pasar y recupera el balón Álvaro. Álvaro abre a Vari, a ver qué tal, cómo sacamos ese balón jugado, el 21 de ellos presiona, o ha estado presionado prácticamente, a todo el borde del área, el 3 también, ellos, parece ser que la salida de balón nuestra, están intentando presionarlo otra vez, se han tomado un descanso, pero han vuelto al ataque. Están ahora otra vez encima, intentando que no saquemos el balón controlado, como se puede ver claramente, cuando terminan la jugada arriba, claramente van a presionar, para que intentemos, bueno, pues esos balones largos, que en definitiva ellos, parece que les son cómodos defender. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues Vari, Vari se va al cruce, se la lleva el delantero de ellos, el 21 también coge, la pelea, ¡uh! ¡Qué balón mal! ¡Oh, cuidado! Se ha podido hacer daño. Atención, parece que alguien se ha pegado un golpe en la cabeza, aparte de que el cruce ha sido fortuito, ha sido un cruce, se ha pegado, parece que Jesús le da un golpe en la cabeza con la barra, la barra que delimita la banda, justo la banda izquierda, conforme atacamos. Se ve que ha ido a interceptar la jugada y ha llegado tarde, ha tropezado con el compañero, con el otro futbolista del Monachil, y ahí se han trastabillado, y parece que se ha dado un golpe fuerte en la cabeza. Bastante, bastante fuerte, porque iban los dos, repetimos, no ha habido maldad, no ha habido simplemente un balón dividido, el delantero por llegar, nuestro defensa Jesús por llegar también al cruce. Pero con tan mala fortuna que se ha ido, se ha desplazado hacia afuera del terreno, y en ese desplazamiento se ha dado en la cabeza. Esperemos que no tenga nada, y parece que está todo controlado, vamos a ver cómo acaba esto. Ya el futbolista del Monachil, de aquí lo apreciamos también tumbado, pero parece que no tiene gran cosa, y el que nos preocupa ahora mismo es nuestro futbolista, que parece que se ha golpeado en la cabeza. Pues me temo, y creo que no me equivoco, que Paco León, el míster, está mandando a calentar a Millán. Son malas noticias, no porque Millán, porque Millán jugaba extraordinario, pero recordámoslo a nuestro, a nuestro aficionado, y a nuestros televidentes, que Millán hoy, en principio no jugaba, porque tenía unas molestias, y por eso Paco ha querido reservarlo, preservarlo un poco, visto el calendario que nos queda. Sí. Pero mal asunto, repito Andrés, porque Millán está, incluso que está un poco con molestias, va a tener que jugar. Sí, pues parece que... Eso significa que Jesús León, ha quedado tocado de ese golpe. Bueno, Jesús León, es un futbolista de garantía, un muy buen central, tiene experiencia en categorías, incluso superiores a esta, y hombre, la verdad que ha tenido mala suerte, es mala fortuna. Esperemos que no sea mucho, porque claro, en cuanto tenga la más mínima brecha, pues no le va a quedar más remedio al míster, que tener que cambiarlo. Recordamos a nuestros televidentes, que Jesús León debutaba hoy con el Atleti de Coim, y ha sido un fichaje de las últimas jornadas, y también recordamos a nuestra afición, que justo antes del quinto partido, cualquier equipo puede fichar o reforzar la plantilla. Es bastante mala suerte, que un jugador que debuta hoy con nosotros, de una gran importancia, pues haya tenido el percance que ha tenido. Sí, la verdad que esperemos que se recupere, porque hoy él efectivamente ya estaba a disposición del club, el fin de semana pasado, pero bueno, por motivos burocráticos y demás, no pudo jugar. Y hoy ya partida de inicio, con lo cual, bueno, tiene confianza en el míster, es un futbolista con mucha experiencia, ha jugado en el palo, en tercera, vaya, yo creo que le puede dar mucho al Coim, pero a ver si se puede recuperar. De aquí, desde luego, apreciamos todavía mucha gente alrededor. La verdad que es que no es por transmitir pesimismo, porque aquí estamos para retransmitir lo que vemos, para que nuestros televidentes, nuestros aficionados a Coim, pues hoy en esta tarde concretamente, de boca tuya y mía, pues ponerle un poco de voz a lo que se disputa aquí, pero es una pena que un jugador así... Pues le señala amarilla a nuestro futbolista. Encima de que se ha lesionado, le muestra tarjeta amarilla. Sí. ¿Sabes el minuto, Andrés? Concretamente el 34. Y el futbolista del Monachil se le ve con el brazo, como tipo cabestrillo, no sé, sí que se ha hecho, se ha podido hacer daño en el hombro, al caer, y creo que lo van a tener que cambiar, ¿eh? Sin embargo, no sé yo si nuestro futbolista es capaz de seguir. La verdad que es duro, porque el golpe ha sido, ha sido bastante importante. Yo lo llamaría temerario, ¿eh? No por... Sí, se ha podido hacer mucho daño. Hablamos de las vallas, repetimos, son las vallas que delimitan la banda, a la izquierda, del ataque nuestro, son barras de hierro, a la altura de la cabeza han llegado, y afortunadamente parece que el jugador se ha reincorporado, no sabemos si se va a reincorporado por su propio pie para ir a la ducha, o sencillamente porque se encuentra en condiciones de seguir jugando. No lo sabemos, de aquí no apreciamos, no vemos si tiene algún tipo de corte, creo que el árbitro lo está examinando, para ver que no haya... Ah, no, perdón, es nuestro oficio, ¿no? Sí, nuestro oficio. Pues parece que le están poniendo un vendaje o algo. De todas formas, el árbitro tendrá que dar luz verde si le parece bien el vendaje o el apósito que le ponga el... Sí, sí, tiene que estar perfectamente, efectivamente, porque no puede haber ningún rastro de sangre, recordamos la nueva normativa en este tema, y debe de estar totalmente suturado, es decir, no puede acceder al terreno de juego sangrando ni con ningún tipo de daño en ese sentido. Efectivamente. Bueno, sea como fuere, la mejor noticia es que Jesús le se ha levantado, se ha incorporado, la mala es que nos han enseñado tarjeta amarilla y encima falta a favor de Monachil, falta peligrosa, concretamente pegada a la banda derecha, junto al pico del área de nuestra portería, y bueno, confiemos que el equipo nuestro sepa defenderla como siempre él se ha hecho. Y el futbolista implicado, nuestro amigo el número 21, ¿no? Pues creo que sí, está en todas ese hombre, el 21 habría que apuntarle la matrícula, ¿no? Sí, sí, están todos los follones. Parece que también va a poderse reincorporarse, desde aquí aprecio, que está hablando con el técnico de ellos. Dani González, recordamos que es Dani González. Sí, creo que este futbolista... Bueno, saca el Monachil, balón bajo, entra en el centro del área, alguien belé, atención, divina providencia de Jorge, saca, Peteluz saca, en banda izquierda. Lo que no han sido capaces de hacer ellos, lo íbamos a hacer nosotros. Bueno, también nosotros hemos tenido varias como esas, lo menos que podemos tener alguna suerte también. No, es que el pase se lo ha dado un futbolista nuestro. Sí, pero ha sido un voluntario. Pues, de forma involuntaria totalmente, claro, le ha quedado el balón muerto. Bueno. Ni el futbolista del Monachil se lo esperaba, vaya. Para variar, hemos tenido un poco de suerte, balón en poder de Álvaro, Álvaro controla con el pie, se reincorpora el número 21. Va a sacar el largo, se reincorpora, ¿no? Busca el largo. A ver, balón a Peteluz, Peteluz controla, encara, se va, se va del número 5, sigue, sigue, se va del número 7, se pega a banda, va a buscar centro, balón hacia atrás, Luis Mí, lástima. Seguimos, seguimos atacando, Jorge recupera al borde del área, busca, cuerga balón, vale, vale, saque de banda a favor nuestra. Qué pena, qué pedazo de jugada, se han pegado más izquierda, ha llegado hasta la línea. Posiblemente la mejor jugada del partido hasta ahora, fantástica, se ha ido con una facilidad increíble, y luego atrás, el pase atrás, con tan mala suerte, la verdad que es que hay muchos futbolistas en el área. Bueno, va a sacar el largo Jorge, saque de banda, lo saca al final corto, Luis Mí se va, se zafa de su, despeja el número 3. Es un equipo muy correoso atrás, ¿eh? Sí, es muy difícil ahí, hay muy poco espacio, date cuenta, son casi 5, es que están jugando con 2 centrales, 2 abiertos y 1 en el medio, se juntan 5 ahí en el punto penalti. Y nuestro amigo Emani González, que ya lo vamos a bautizar como nuestro amigo, lo tienen en punta para pelearla todas. Totalmente. Aquí parece que va a entrar ya... Petelú va a entrar, recordamos a nuestros televidentes que estamos jugando con 10, desde el incidente en el minuto 34, donde Petelú fue a un corte, un balón dividido con el número 21 del Monachí. Bueno, pues a la más pura heroica, con su vendaje en la cabeza, esperemos que pueda continuar sin mayor problema. Eso esperamos. Bueno, seguimos, el balón juego ya está en 11 contra 11, recupera Alberto en la medular, abre hacia Jorge la banda derecha, Jorge mira, busca a Luismi, aquí en el extremo para, Luismi mira, decide colgar el balón, otra vez el 24, el capitán, vaya dos pedazos de torres que tiene este equipo, Dios mío. Estamos colgando balones con muy buen criterio, con mucho sentido, pero es que nos fallamos, nos fallamos. Tiene que llegar el momento en el que fallen o que ese centro sea un poquito más preciso y entre, porque es que la verdad que estamos haciéndolo muy bien. Estamos haciéndolo muy bien. La verdad es que sí, no se puede decir. El número 24, recordamos, Coto, del Monachil, que también están todas últimamente, o sea que, a ver, si ya fallan algunas. Bueno, seguimos, recupera el balón Luismi, abre a Jorge de cara, Jorge dribla, falta, reclaman falta, nada, pero nuestro jugador, nuestro jugador está en el suelo, el árbitro no aprecia, no ve nada. Bueno. Bueno, vamos a ver, está doliéndose de la rodilla, esperemos que no sea nada, vamos a ver, creemos que puede seguir, sin mayor problema, sí, se incorpora Jorge. Al final no ha pitado nada, por lo tanto, es banda. Saque de banda, uno más. Muy permisivo el colegiado semillano. Sí, muy permisivo. Saca, Jorge se apoya, se apoya en Rafita, Rafita de cara hacia Jorge, Jorge mira, cuerga con la izquierda, otra vez nuestro amigo Corto, la pelea número 11, recupera Alberto en el centro campo, a ver, la coge Petelu, Petelu dribla, muy bien se va, de uno, de dos, y lanza una pedrada, que lástima, lo había hecho muy bien, pero al intentar pasar con el exterior, ahí se le ha ido. Y se ha hecho lo más difícil, André. Totalmente, pero bueno, tenemos que seguir así, yo creo que lo estamos haciendo muy bien, ellos realmente peligro no están haciendo, por, bueno, llegar tendrán que llegar en alguna ocasión, pero nosotros lo estamos haciendo muy bien, estamos ahí dividiendo perfectamente, y sobre todo cuando conducimos un poco, somos capaces de salir de ese primer dribbling, ya creamos superioridad, y ahí es donde estamos siendo peligrosos, vamos a ver si continuamos así. Muy bien, pues va, vamos a ver, estamos ya a falta de poco menos de cuatro minutos, aunque habría, poco más de cuatro minutos, perdón, que habría que contemplar el tiempo añadido, por el incidente, recordamos, del minuto 34. Va, recupera, Rafita, va, largo, atención, un fallo por primera del número 24, lo recoge Juanma, Juanma se va, pisa al área, creemos que es córner, a favor nuestra. Qué pena, qué pena, qué pena. Lástima, sí, se encontró un balón afortunado, pero no supo aprovecharlo. Creemos que ha sido el primer fallo del capitán. Totalmente, se la ha comido, se la ha comido, incluso en el escorzo, casi, casi que tiene que darle con la mano. Corto, que es el número 24, ha fallado por primera vez, esperemos que sea el primero de muchos fallos. A ver, jugada en Salla a favor del Coim, va a lanzar Luismi, arrastran al primer palo, exactamente, arrastra al primer palo, balón cerrado, al palo, casi conseguimos gol olímpico, es que es increíble, casi gol olímpico, increíble. Bueno, seguimos, que es contratar con el Monachí, el número 11, abre a banda izquierda, hasta el número 21, va Jorge Alcorte, intenta llegar, perfecto Álvaro, perfecto Álvaro de nuevo, Salla, y saca el balón Alberto, esto es un partido de infarto, madre mía, impresionante, de lo que podía haber sido un gol, porque es que ha ido directamente al palo por dentro, a la contra, podía haber encajado. Como se veía en fútbol, del 1-0 al 0-1, hemos pasado en menos de 20 segundos. Un suspiro, madre mía, qué apuro hemos pasado ahora ahí en esta jugada, eh. Bueno, disputa en el centro campo, el número 15, Monachí la pelea, se la lleva, la pelea, la pelea Juanma, la recupera Rafita, Rafita la pelea, pero que está en tierra de nadie, hay cinco jugadores y él solo. Imposible, imposible. Corto desplaza largo por parte del Monachí, la despeja Gesule, con ese vendaje tan apartoso que tiene, recupera el número 6, Monachí, borde del área, muy bien la defensa, recupera el 3, Monachí en banda izquierda, intenta hacer una pared, la pelea con Jorge en esa banda, Jorge toca de cara hacia Bari, Bari recupera, intenta evitar el córner, y creemos, Banda, ¿no? Creemos que lo consigue, es Banda. Bueno, pues de lo que podía haber sido lo que no fue, y esto al final les ha dado a la ello, tanto por el balón que no ha entrado, como por la contra que han tenido, vaya, es que... La verdad es que sí. Bueno, saque de banda, a ver qué planteamiento, saca hacia atrás, se apoya en el número 6 del Monachí, intenta encarar a Luismic, Luismic cuelga al borde del área, afortunadamente a tierra de la desaque de puerta para Atletico. La verdad, hombre, que la primera parte, yo creo que estamos siendo merecedores, llevándonos la... Lo que es que estamos llegando, se están creando ocasiones, se pisa al área, pero bueno, no estamos teniendo la fortuna, parece ser que ahora mismo nos cuesta muchísimo hacer gol, pero bueno, en esta altura de competición suele pasarle a todos los equipos, ¿eh? Sí. Saca el largo Álvaro, la pelea Alberto de nuevo, saca la defensa del Monachí, Baritoco a través de cara, recupera Donair, el portero del Monachí. La verdad que sí, que estamos teniendo dominio, hemos creado algunas ocasiones, pero como te decía hace unos minutos, falta la definición, llegamos, llegamos, pero no definimos, independientemente de ese tiro al palo, de la gran parada del portero hace unos minutos, pero bueno, estamos teniendo poca fortuna. Sí. La pelea Alberto, la de cara, la lucha Cani, Cani a ver qué va a ser, la saca como puede, la recupera el 5 de Monachí de cara, cuelga, otra vez Baritaca, a ver quién la baja, quién la baja, va a pelear la Juanma, Juanma la va a pelear, con ventaja suficiente para que el portero Donaire de Monachí, pues no tenga dificultad en recepcionarla. Juega Monachí, abre a banda derecha, se apoya en el número 5, el número 5 juega hacia atrás, hacia su central, se entra mira, a ver qué hace, a ver qué hace, opta por un desplazamiento en largo, Bordelaria, el portero Álvaro Nostro la pide, sin complicaciones. Desplazamiento en largo de Álvaro, otra vez aquí al número 15, a Juansen, balón bombeado, Alberto la pelea, afortunadamente hoy tenemos que decir que Alberto, en una de las tareas que se le puede exigir en un jugador de sus características, casi se la está llevando o la está peleando todo, de hecho. Es un seguro de vida ahí en el centro. la juega Alberto, pierde el balón, esa no es la especialidad de Alberto, perdidamente. Desplazamiento por el centro de campo de Monachí, la desplaza al número 11, regatea a Jorge, y sale a Vari al cruce perfectamente, balón que queda ahí dividido, otra vez va a Vari, balonazo hacia delante, toca Juama de cabeza, a ver si llega Rafita, para, controla, da de cara, Jesule en cara, se apoya en corto en Juama, Juama devuelve, Jesule, pega a Jesule, atención, lástima. Tenía las dos opciones, se quedó con el campo abierto, emplear el disparo que ha empleado, o haber abierto a Luismi aquí en Madrid. Hubiera querido ver las cualidades de Don Aire, si ese balón no la intercepta al defensa, era un balón muy envenenado a la portería. Pero la verdad que él ya se había tirado, o sea que había incluido perfectamente el disparo. Va a ser difícil, es un buen portero, por lo menos buenas manos tiene. Sí tiene, tiene buenas manos. Bueno, vamos a sacar Corne, a la derecha de la portería de Monachill, saca Luismi, ensaya jugada, brazos en altos, vamos a ver qué sale de esta estrategia. Allí van otra vez, desplaza mí, otra vez arrastre, vuelve a ganar segundo a Vari. Otra vez, el portero, Don Aire, Don Aire, Don Aire. La jugada estaba clara, arrastraban al primer palo, dejando a Vari en el segundo libre. Sí. Y no ha llegado de milagro. Bueno, pues saque de banda, muy pegado a la línea de Corne, lo que se equivaldría al lateral, al lado izquierdo, con el izquierdo. Creemos que sacará el largo, Jorge tiene un buen saque de banda, a ver si ahí se peina algún balón y conseguimos hacer daño. Sacan Jorge el largo, intenta llegar, Alberto no llega, va a Vari, la recoge, rechaza cerca de la medular y deja que salga de banda. El mismo Vari, opta por sacar de banda, se apoya, se apoya el ritmo y falta. Muy bien, lo ha visto en línea. Muy bien, bueno, hemos entrado, estamos en el primer minuto de descuento, desconocemos si el árbitro va a descontar 2-3, no hemos estado tampoco, qué tiempo duró aquel incidente del minuto 34, pero bueno, todavía estamos. Solo que mínimo 3 minutos, 2-3 minutos va a alargar. O sea que se puede decir que quedan unos 2 minutos de descuento. esta jugada es muy peligrosa. Sí, esto es un semicórner, lo va a lanzar Luis Min. A ver si hacemos la misma estrategia, arrastramos o cuelgan al segundo directamente, la está pidiendo ahí Rafita. El portero valiente, un solo defensa en barrera. Ahí sale. A ver, Luis Min cuelga, balón muy bajo, toca, toca Rafita, pero el árbitro interpreta que ha sido, el balón muy complicado, podría haber sido córner y no hubiera pasado nada, pero... ha metido bien la cabeza, señal a saque de portería. Bueno, ya vemos como el colegiado está mirando el reloj, estar a punto de pitar, entramos en el minuto 47. Qué pena, qué pena. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver, si seguimos así, no lo llevamos. Bueno, las sensaciones la verdad son buenas. Muy buenas, muy buenas. No podemos decir que hemos tenido ocasiones, pero bueno, hemos sido superiores y la verdad que sí. Toca Alberto, la pelea Rafita, se la vuelve a llevar Juanse, recupera Alberto en el mediocampo, la toca con Rafita, Rafita la pelea, no pasa nada, juegue, juegue muy bien, señor árbitro, Juanse recupera el número 15 del Monachí, para, da de cara al centro del campo, el número 6, regatea a Pella y nada. Afortunadamente ha hecho una buena pantalla y Jesús le es lo suficiente para que no llegue al delante del Monachí. Cani recibe en el lateral izquierdo, tocan Bari de cara, Bari controla, Amaga que va a pasar, sigue con el balón, desplaza hacia delante, busca un compañero a quien pasar, no sabe a quién, sigue con el balón, cuelga el balón, llega Luismi, controla, a ver, Luismi entre dos contrarios, la recupera Pella, Pella abre, hacia Petelu, Petelu encara, regatea. Pase de la muerte, otra vez el cruce, Dios mío, con la defensa de Monachí. Madre mía, qué bien lo ha hecho ahora, la verdad que en banda izquierda tenemos un puñal, vamos. Sí, sí, Petelu la verdad que es un jugador que traía buena referencia y por lo menos el día de hoy la está justificando, le falta la mala definición. Bueno, vamos a ver. Un nuevo córner y casi ya sería, casi estaremos ya rozando el cuarto córner y rozando ya, cuelga Luismi, no llega Pella, Juanma le pega, rechazan la defensa y se acabó. Concretamente, ha descontado tres minutos y medio. Bueno, un resumen muy breve. Andrés, ¿qué te ha parecido la primera parte? La verdad que la primera parte, el planteamiento del Atlético de Coín ha sido muy serio, tocando el balón, intentando abrir en banda, quitando los primeros 10, 12 minutos, 15, que ellos han tenido una presión alta, que nos ha impedido, bueno, pues doblar ese balón fácil o ponernoslo de cara, luego ya hemos entrado muy bien por banda. En definitiva, yo creo que el resultado tenía que haber sido a favor del Atlético de Coín. Esperemos que la segunda parte, si seguimos así, yo creo que nos lo vamos a llevar. Bueno, pues nada, descanso, 15 minutitos para retocar fallos, para mejorar cosas y en definitiva, para seguir con la ilusión y la esperanza de llevarnos los tres puntos que se queden hoy en casa. Bueno, pues vamos a cortar, vamos a tomar un pequeño receso y en 10, 12 minutos nos volvemos a incorporar. Venga. Gracias.